Buenas tardes a todos, gracias por su paciencia y bienvenidos al Estar. La última sesión del siglo de conferencias de 2010 Arqueología en la Historia de Mesoamérica. El día de hoy tenemos con nosotros la presencia en nuestro lugar el profesor, nuestro abuelo, el doctor Martínez Vargas, y nos acompañan también para hacer una presentación del doctor, el doctor Javier Moria Ramírez, investigador del Proyecto Médicos y nuestros residuos de la institución, el doctor Javier Moria Ramírez. Muchas gracias nuevamente por su asistencia, jóvenes, básicamente, me da mucho gusto, que nos han acompañado a través de todo el sitio de Arqueología y la Historia de Mesoamérica, que ya da su fin con la oficina que en el momento del libro Martínez Vargas nos va a presentar. Y así es que, pues, esto que ya se ha convertido en un presidente de conferencia, ya aproximadamente comenzaremos a organizarla de 2011, con temas más o menos afines, más o menos cosas que consideramos que van a ser de interés no solamente para los estudiantes de esta institución, sino también para los estudiantes de las instituciones académicas, en parte de todo lo que particular. Así que nuevamente me agradezco por su presencia, por haber asistido a este sitio, y, pues, se cierra por el libro que yo le digo Martínez Vargas, se cierra en la economía, por la UNAM, en este Instituto de Corregiones Catalán y en este Instituto de Corregiones Nacional y en este Instituto de Corregiones Nacional. Quizás ustedes los que hayan sentido con gran ánimo de televisión, o 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 con gran ánimo de televisión, que también lo puedo ver en otros tiempos en internet, ya que los programas están totalmente organizados para las personas en un momento diferente a la región. El grupo participó en dos de los programas, tres de los programas, así que quizás la unión de los estudiantes académicas familiar, y por los importantes y diferentes aspectos que se trataban, sobre todo en una primera fase, no que el que les puede respetar, como la independencia, así que quizás la unión de los estudiantes académicas en los múltiples televisivos. Exactamente, yo soy investigador del Instituto de Corregiones Nacional y Históricos, y uno de los estudiantes nacionales de investigadores, han recibido varios estudiantes importantes, como el Francisco Javier Clavichero, en el 2006, el grupo de Corregiones, en el 2006, y la unión de los estudiantes académicas de la sociedad norteamericana de la historia y federación de 2005, suena la especialización de la historia y de la historia y de la historia y de la colonia. Entre sus publicaciones de esta data, la secuencia de la Xamateca, el Instituto de Educación de Corregiones, en el 2000, el Instituto Nacional de Antipología, en el 2000, caminos cruzados en el 2021 de la República Interimán, en el 2005, la revolución de la historia y del Instituto Nacional de Antipología, la historia y de la historia, un año de la historia y 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 de la historia, en el 2015, en el 2017, el Instituto Nacional de Antipología y de la historia, está interesado en изучar la historia y de la historia y de la historia. Por eso, pues no le recomiendo mucho los recientes artículos que han publicado en diversos medios y solamente siento fuertes con la primera número de peñal, o sea que próximamente es por aquí que no tenemos que empezar a ver el único comazo de hoy en el punto de la internet que es el concepto medio para muchos de los investigadores y que son muy obsesiva y muy sencilla que tenemos, no me lo he dicho en este punto tan importante en este tronco así que, pues, sigo con ustedes, por todo el mundo que les va a ir y muchas gracias a todos por su presencia gracias a ustedes, gracias a ustedes también y realmente estoy muy agradecido con el Dr. Edgar, con nuestro Rey Mundo y con mi querido amigo con la Javier Márquez que nos llevamos, llevamos mucho tiempo con nosotros el señor que se ha destacado por su generosidad, por su credición, por su conocimiento y nos va a comunicar ese común interés por él y después de tanto, por su grupo, la origen corporal y luego me sorprendió y me alegro al mismo tiempo que me inviten aquí a la suelta sala indígena en la historia de México, realmente, pues, mi especialidad para usar esa antipática palabra médica en el siglo XVI me gusta, sí, dar siempre el paso hacia atrás el paso hacia el resto de Hispano con algunos de mis trabajos que sigue, sí, que es cierto hay un capítulo, muchas dudas, hay un besos premios, también me gusta dar pasos hacia adelante, pero, pues, realmente lo que aquí yo debería ser que no sería darles una especie de resumen, de hecho, muy poco, no tiene sentido a la otra parte de la Javier Márquez 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 y, bueno, entonces, más que hacer es un resumen, muy importante, que sea muy importante en México Hispánico, sea la luz, en términos de preguntas, en términos de cuestiones que pueden servir de base para reflexiones, para investigaciones y cosas que aún no están por hacerse, porque lo es, principalmente, como ustedes saben, es un periodo de difícil acceso, el difícil acceso por, tanto por, ¿soy lo damos, no?, ¿sabe bien?, ¿sabe bien?, el difícil acceso, tanto por las clientes, la carencia de clientes, las lenguas, como por razones exigencias y totalmente bibliológico-políticas, no? ¿verdad?, ¿no?, ¿verdad?, ¿no?, ¿verdad? ¿verdad?, de acuerdo con que el México hispánico, el México de mucho tiempo formó parte de algo así como la fundación más nada, de la nacionalidad mexicana, de modo que el México es un periodo, debo, debo, intocable, sobre lo tanto se puede hablar, incluso con un tema libertad, porque buscó alguno el riesgo de ser considerado anti-mexicano, anti-indígena, o de ser, como dicen, políticamente incorrecto. Hay cantidad de amenazas que acechan a quienes tratan de referirse al México cristal. No, es cuestión fácil. Y ahora, por el día de estos momentos de lo desintenar y desintenar, pues se vuelve cada vez más problemático este acceso al México hispánico. También que ya nos dicen que los cientos años de orgullosamente mexicanos, ni siquiera los cientos años, porque ahora son los mexicanos desde 1810, desde 1821, ya todavía negros. ¿Por qué? Solamente somos mexicanos desde la independencia hasta acá. ¿Sabían que se consigue a los cientos años de orgullos norte-mexicanos para no destacar solamente esos fundamentos que desde la revolución de independencia, desde la revolución mexicana, que se han visto como erógenos cuando se han visto como erógenos cuando se han visto como erógenos cuando se han visto. Tuvieron nuestro egoísmo deliciano en el mundo francés, pero también fue un matadero, un violadero de mujeres. Fue algo que no sabemos exactamente por qué sirvió, pero siempre estos momentos instauraron una visión del pasado. Toda la revolución instaura una visión sobre el pasado que venía a superar, que venía a dinamizar ciertos periodos y, al contrario, desecharon otros periodos en los que se llevan a una revolución importante de México, fue la revolución de la conquista, y obviamente tuvo efectos. Usted viendo sobre la decisión del México de Hispánico, una decisión de que el México de Hispánico era Pública en la calle, rominó, de la administración de la revolución internacional. Es doble e incidirse de la información a su conocimiento y dentro de la destrucción del ídolo, en los llamados de los códices, es la visión criminalizadora de lo México hispano como Aguilar Luch, y lo que ocurrió es una visión que surgió con el México y la identista en el cual el pasado colonial fue desechado de la historia de México, como dice Octavio Paz, en el periodo ilegítimo de la historia mexicana, un periodo que no pertenece a la moderna interacción mexicana, y que supuestamente con el escudo nacional de magia y de la serpiente, supuestamente fue a mi grupo, aquí creo que es un estudio más verdadero del programa, aquí sí salió la idea, nunca más de que el presidente de Aguilar Lachimán, que eso se aparece en el intercámbito de Aguilar Lachimán, no hay una serpiente, que con los medios de la fundación de la fundación de Luchillo, no existe la fundación de las bancas, pero entonces de cualquier manera el águila y la serpiente fueron integrados al escudo nacional, después de la independencia, creando esta ficción de que el Estado, que se funda a partir de entonces el centro, en el centro, en el centro, estaría retornando una historia a la prehispánica, de que de alguna manera en México, independiente de que es una continuación del Estado prehispánico, del México prehispánico, sufrimiento que el México prehispánico fue el México mexica, pero no era absolutamente tanto, desde la Europa, porque el México, que fue el México prehispánico, sufrimiento que el México prehispánico fue el México mexica, sin duda, pero no, que ha llevado otras, cuando tuvo una cantidad de otras seres, no es un pasado, sino que el México traduce lo más mínimo al imperio mexical, y por lo que no había tirado, que el imperio mexica, que no hubo, que no es como el que no tenemos, como ya el campo, el México prehispánico, es un México que se empieza a dar junto, como si pudiéramos a dar junto a la gente y al gobierno, pues no hay un acá, hay que dejar de ahí, pero no hay que dejar de ir a la gente de los Estados Unidos, como ya los crímenes, pero también es un aroma de los gobernantes mexicanos, en cualquier otro lado, que no hay que dejar de la gente, que es muy claro, Sería como si tuviéramos que rescatar y sentirnos orgullosos al México prehispánico en el bloque. Esa es un poco esa situación que, como yo lo veo actualmente, nos ensalva con la revolución de independencia de ese supuesto rescate de una continuidad perdida entre el México prehispánico, la chica, la azteca, y el México independiente, en el cual el periodo colonial tan importante para la historia mexicana queda con un periodo irisítimo de la historia de México, así se nos considera también irisítimo de un periodo maximiliano. Y eso es si estaremos hablando entre el otro programa, pero hasta el admirado del ordenador de su lado, también es un gran devastador de maximiliano. Como si ese periodo, el otro que debemos de arreglarnos, de un interés, es un estado de algunos de los gobiernos y de los gobiernos, ¿no? En los gobiernos cuales, hermanos maximiliano, fue también el que hubo en esos periodos que tuvimos afuera de maximiliano, los que eran magníficos los gobiernos. Y también, como mencionó Enrique Florezcano, tras la caída de maximiliano y la restauración de la República, pues fue el triunfo definitivo del liberalismo de la política, de los políticos y demás. Y es la visión liberal de la historia de México. A través de una historia de los gobiernos y demás, de los conservadores, de los gobiernos, generales, de los gobiernos, y nuevamente se reforzó esa situación en el cual en México, fue reuniéndolo en el mundo partidado de la historia de México, en cambio, a una especie de descarga más amígdico que histórico del periodo prehispánico. Los historiadores que relacionaron con esta situación fueron precisamente los historiadores conservadores tan grandes, tan grandes historiadores de la patria de Joaquín García Casparceta y de José Fernando Ramírez, que dijeron que los juntadores de la patria mexicana no fueron los reales de la revolución de la violencia. Los juntadores de la patria lo dijeron exagerando, también es un trabajo que lo había que hacer. Joaquín García Casparceta fue un usuario del siglo XVI, el siglo fundador de México, según Joaquín García Casparceta, es el siglo XVI, porque es entonces cuando se da la fusión, la problemática, difícil, la fusión del pasado hispanico y del pasado hispánico. No debemos ni rechazar uno ni desechar el otro de la revés. O sea, realmente, si queremos entendernos, si queremos saber que esto es México, pues son ambas diferencias que tenemos que ser capaces de integrar. Y a ellos, cuando Joaquín García Casparceta comenzó su gran programa de estudios del periodo coronal, sobre todo en este siglo XVI, que para ver su preferido, cuando se integran ambos, cuando comienza este gran estizaje biológico, cultural, político, político, cultural, político, etcétera, etcétera, que de lo cual nació México. A partir de ahí, comenzamos a desarrollar los documentos del siglo XVI, y se integran los climáticos, culturales, para conseguir coches de documentos, prácticas con los historiadores de las sesiones cristianas, como historiadores españoles, para conseguir documentos originales, de libros, o autóqueles, todos los fondos, por cierto, pagaban con su propio dinero, que se acababan de las haciendas, de sus haciendas modernas, y se crean haciendas muy, muy modernas, un poco también aquí contrariamente a esta visión que hizo la revolución mexicana del pasado, por tanto ya, como el pasado de grandes haciendas, enormes, pobres de ciencias, etcétera. El gran amigo de García Casparaceta, compañero de historiográfico, político, y su alrededor José Fernando Hernández, tenía una visión más equitidada a través de la García Casparaceta, así que García Casparaceta ha sido enlana con algunas cartas, de las cosas de la generación de la perspectiva del México hispánico, con un universo de sacrificadores, con una tecnología inferior y demás. No hay ninguna razón, pero tal vez a poquito se le da. Aseglar José Fernando Hernández, en cambio, sí se interesó por el México, con un universo de lo que no es el México que no se está tratando de fundar con una nación civilizada, pero también se interesó muchísimo por el México hispánico. Pues, como saben ustedes, José Fernando Ramírez, es un gran discurso de la García Casparaceta, de los jóvenes hispánicos, de la comparación, de la civilización, de la economía estadounidense americana, que nos usaba la palabra de México antiguo, y de Egipto, es un gran discurso de los jóvenes franceses, ingleses, sobre estas grandes civilizaciones, para colaborar con las civilizaciones, las civilizaciones americanas antiguas y las civilizaciones del viejo mundo. Esa que, gente, ya está muy presente en José Fernando Hernández, la hispánica y la colonia. Pues, como ustedes saben, uno de los que más detenido a la patina finca del sector, es cuando el doctor Juárez expulsó al país a José Fernando Hernández, quien salió en un caso con toda la biblioteca, que fue la patina que también murió con un figura animal. Y sus libros creyeron en manos del nefasto padre Alucín y Fiche, con amigos llamados El Clásico Tim del Imperio de Maximiliano, que fueron opciones familiares de José Fernando Hernández, de vender los libros, y fueron vendidos los libros de Hernández, en estas famosas subastas de latres, de libros. Y luego lo sucedió con la biblioteca de Alcán, que fue un factor patriotismo para vender y llamar a parte de su biblioteca a la biblioteca en realidad de Maximiliano. Y luego, ¿qué ha hecho con paso a tiempo? Que allí salieron, según los dos libros, que salieron por delante, que en el libro de Maximiliano tuvieron una nueva biblioteca, que en el libro de Maximiliano fue fusilado, todo eso se cayó, y luego los libros creyeron en manos del padre Alucín y Fiche, que los sacó y también se los vendió en estas subastas. No se creen, no hay otros libros, muchos de estos libros no les han identificado. Se saben cuáles están en Guadalquias, cuáles están en Alemania, cuáles están en Guadalquias, cuáles han hecho sus libros, en fin, tampoco tengo que verlas. Pero es que llaman un poco a estos historiadores conservadores, que, como García Casalceta y José Fernando Romírez, que supieron dar esta visión de que lo que es México no es el único que nació en la independencia, y tampoco es solamente el método hispánico, es la mezcla, mezcla es una mala palabra, pero el contacto, la relación entre lo hispánico y lo hispánico, que es lo que debemos, no lo trabaja en un elemento de la personalidad sin más, porque quizá que no es que echarnos ánico y lo hispánico, y lo hispánico no es lo que es el principio, es precisamente la palabra que analizamos aquí todos, es hacer historia. La historia, como cualquier financiera, es una historia, que es una historia comprometida con la verdad, y la verdad, si se busca, es que no sabemos dónde está. Los historiadores lo que hacemos es buscar la verdad, y si el compromiso quisiera decir comprometida es una verdad, que ya sabemos antes de la investigación, pues para qué les fijamos. Realmente lo que queremos hacer es buscar todos estos elementos prehispánicos, en los hispánicos, y toda la historia, y hacer una historia como cualquier ciencia que investiga lo que aún no sabemos. Después de este momento, pues sí, vino la revolución mexicana, otra vez con este efecto de las revoluciones que fundan un estado, que fundan una visión del pasado. En realidad, pues los seres, los ciudadanos, los tomados comunicos, a los que hay que explicar siempre una historia de dueños y de malos, de dueños hispánicos, de humanos españoles, de dueños de malos, de malos conservadores, por supuesto de malos profilianos, ¿no? Y últimamente, pues quedó, es tan bueno que no había una investigación, no digo que no había una investigación seria, pero sí quedó esta especie de dificultad para aproximarse al pasado prehispánico. Puesto que, en buena medida, el pasado prehispánico quedó integrado como acto de la nacionalidad mexicana. Por supuesto, me descubro. Yo he vivido unos tiempos más tranquilos, pero había épocas en que, bueno, todavía se ha traído con todas las ciencias que se han traído, con el lance de la bandera, de los clubes y todo eso, pueden ejercer castigos sumamente severos. Pero, realmente, sí. Los inyos, los tierras o del hispanicón quedaron siempre como parte del Estado fundado después de la Revolución, independencia y del Estado fundado después de la Revolución. ¿Quiere? No es cierto, porque los inyos, que apuntaron al año de nuevo, pero son los grandes levantados de la revolución independencia. Los pueblos fueron ejecutados y dan un nuevo y estos movimientos fueron derrotados y aún así los niños y el pasado indígena fueron integrados al Estado mexicano independentista. Algo parecido, no sé si tan simple, pero semejante sucedió con la revolución mexicana. Bueno, pues Zapata, India y los muros de los muros son precisamente los que triunfaron en la revolución mexicana, tampoco, más o menos. Y sin embargo, hay una especie de fundación mítica, mítica en estos Estados que han tenido efectos en la revolución europea y sobre todo en la visión que se transmite a los niños, a los jóvenes, a los pueblos mexicanos a través de la televisión y de los medios mexicanos de lo que es el México británico. Aquí hay un problema entre los ojos de los historiadores porque ya no están haciendo eso. Yo creo que de alguna manera sí, de esas nuevas críticas a los historiadores, el cañigo, las visiones estatalistas de la historia que de los niños iluminados, los venidos riskpánicos, los venidos, los rebeldes, los venidos y los integrantes de los hombres, que los grandes investigadores del periodo hispánico, colonial, independiente mexicano muchas veces son estadounidenses, ingleses, franceses, italianos, alemanes son extranjeros y aquí nosotros los mexicanos tratamos también de hacer aportes y a veces sin duda son importantes pero no la vamos a olvidar que los aportes del exágeno son muy importantes y además han sido muy positivos porque nos han impedido nos han impedido cada vez las audiciones excesivamente conformistas pero no se crea una cosa tampoco ha sido tan fácil ya no sé si vemos como al menos el psicólogos de Simpsons ¿cuánto tiempo también se ha traducido en el estado de la economía económica? lo mismo que el libro de la región de Nueva España tal vez no se ha traducido ciertos números de estos prejuicios cuando el idioma se ha hablado por la clase de las dificultades que tuvo la traducción al español de la revolución mexicana tampoco es que se traduzcan tan fácil los idiomas extranjeros pero hay esta cosa y en el siglo XX perdonó mucho esta misión de buenos y de malos o producto de la revolución mexicana y también sucedió esta cosa que tenía a comienzos de este siglo realmente el cambio de poder la llegada, la salida del pueblo por el cielo malo ¿no es que pasa? de lo que tiene el poder pero la llegada del pan al poder que es muy interesante muy interesante desde que punto de vista historiográfico cuando nos da toda la ventaja de que nosotros aunque nos interesa eso de la historia de la cultura y como que lo han pegado pero como que no ha dado una visión que sustituya a esa visión de la historia revolucionaria que preguntaba anteriormente lo cual es un pan que se ve nos ponen a nosotros como sus historiadores frente a una tarea a la cual siento que no siempre hemos sido capaces de estar a la dignidad de ella de ser capaces de entregarle al pueblo mexicano una visión del pasado mexicano a la altura de sus expectativas precisamente de tal vez programas como este que mencionó ayer el resultado de México es que por cierto uno de los historios no tengo pero tengo la impresión que ha sido de mí porque al menos han dejado a mí a los historiadores de las guerreras discutir y de manera absolutamente libre eso es lo que no hay que hacer sin saber haber logrados saber investigar independientemente de los resultados de los mínimos y para eso a veces hay que ser los dientes a eso se me hace que todos en la parte se reconoce que la gente de izquierda piensa que es de derecha y que la gente de derecha piensa que es de izquierda de alguna manera quedan contados eso sirve sano porque los historiadores que son de izquierda no hay que quieren que se sepa que son de izquierda no hay que decir que la derecha es posible como que no está mal listo ser de derecha no hay que ver así que si yo no recuerdo desde la como dijo Tom y yo que me llamo por el suelo desde la campaña de fin que le vi todo eso pues como que ya la derecha ya la tiene dos localizaciones de derecha para mí solamente no tiene un lado en España franquista pero como que la el levante se fue de izquierda en el centro en fin eso no es otra cosa nos ha dejado un poco de lo que nos interesa pero nuevamente surgir esta situación digamos que les digo como el pan en el poder de la historia para decir más es saber porque ellos no tienen una visión estatal de recambio frente a esta historia de la vida de buenos y de malos de buenos indios malos españoles pueden ser los indios malos españoles y codiciosos no tienen una visión probablemente recambio pero fíjense lo que pasó a 200 años orgullosamente en los mexicanos o sea no solamente fue excluido de la historia de México el periodo mundial tan importante como lo dijimos que lo señaló muy correctamente aquí así Carlos Z José Fernando Ramírez sino también el México prehispánico no parece formar parte de la historia de México y parecería casual pero no tanto acuérdense hace cuánto fue hace como dos años que fueron excluidos de los planes de estudio de la secundaria en México hispánico y con el consuelo productora junto de la manera lógica las civilizaciones también de la del del mundo o sea la civilización de la del mundo y del mundo excluidas de los planes de estudio más o menos con un interés con lo que estamos viviendo de excluir a México tres paritos de excluir a México colonial de la historia de México y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de detenir los años porque si queremos saber qué es México qué nos pasa para tomar el título de famoso programa dice mucho importante pues tenemos realmente que comenzar por ahí no volví a mano exagerar demasiado en decir que discutir la revolución independencia y la revolución mexicana conmemorada en ese periodo no nos aprendimos a intervenir sobre nosotros mismos y sobre el periodo sobre nuestros problemas y nos va a decir algo pero yo tengo un convencimiento de que realmente es necesario partir de una salida partir de los de México de Hispánico y de México Hispánico y de Madre Madre México colonial para entender realmente las raíces profundas de nuestros problemas de nuestras cosas buenas de nuestras cosas malas de lo que somos en todos los estilos de la Madre sin duda no podemos decir que son solamente coloniales que son en que todo México se formó en el siglo XVI también es problemático enfatizar mucho que si México ya era México en México y en México Hispánico tenemos que ser un lugar problemático del pasado prehispánico para la historia de México mucha gente dice que es incongruente que no es correcto hablar en México Hispánico porque México no era México ya no vimos los México en México son patrón de la violencia mexica la copa no era México era un imperio que se impuso sobre partes de México pues no no lo era exactamente no nos podemos considerar que de ellos desde esa organización política diámica y que además negaba las otras currículas en buena medida tampoco nos podemos considerar que el concepto no parte más de la de Mesoamérica ese concepto que se establece en 1943 para Paul Kichoy pues que seamos en Mesoamérica exactamente todavía tenemos una de las cosas que me regalaste Javier de nuestro corazón mexamérica de un milagro de 500 de la luta con esta conferencia es el que me es lindo muchas gracias Javier que seamos luta de la luta de Chichineta que en fin es un exoamérica y en fin es parte del territorio de México y luego de México lo que lo que ha ido pasando aquí desde entonces pero si queremos entender realmente lo que nos está pasando ahora yo creo que si es importante considerar ambas herencias la lesbánica y lesbánica para ver qué fue pasando desde entonces y solamente al 100% podremos entender también las revoluciones de independencia y las revoluciones de cristal no, no a mí esas revoluciones no tienen ningún sentido que estuvieran de manera clara sin partir de esta para mí gran revolución que fue la independencia y la conquista de América la conquista de México para mí yo no tengo ningún problema para decir que ese momento fue una revolución una revolución más abarcal todavía que la revolución de independencia que la reforma y que la revolución mexicana fue una revolución porque cambiaron todo cambiaron todo cambiaron nuestra biología nuestra economía nuestra tecnología nuestra guía nuestra política nuestra economía nuestra cultura nuestra religión desarrolladas todo cambió eso es un cambio tan fuerte tan radical que realmente para mí que es ese momento que permite entender más revoluciones importantes pero menos importantes que han habido sucediendo desde entonces yo simpatizo con ese concepto de nuestro maestro enriquecer ser el ciclo de las revoluciones mujeres mujeres ya que tratar de entender eso un poco en ese sentido y eso nos puede también dar algunas indicaciones de cómo aproximamos algunos problemas que se pueden tratar de ver respecto al México hispánico sobre todo para tratar de entender por qué la conquista fue una verdadera revolución cada vez estamos acostumbrados a que las revoluciones sean aviones de cambio raro trincheras banderas hilos escorpetas antiguas y se da un gran cambio unos cuantos cortaderos de cabeza por ahí y se da un gran cambio se nos notificó pero realmente las revoluciones profundas no son en la medida en que a veces algunas revoluciones pues no hay que hablar mucho ya de los como se me dio la ciudad de MacInch por ejemplo sobre la de Madrid en el que fue la solución de la política cuando se fue la la investigación de su entonces esa fue una gran revolución cambió otra vez toda la alimentación la energía la visión del mundo de la democracia todo no cambió y no a mil años entonces no creo que nos va a sorprender que la revolución de 1529 posee una revolución y que las revoluciones de independencia de la revolución de que conforme parte de este gran proceso impredecible por eso hay que enfatizar en la vista de los historiadores la historia no se conoce de la historia la vamos conociendo poco a poco y con dificultades no existe nada pero si podemos tratar de ir conociendo verdades aquí y allá hacemos preguntas tratadas y contestarlas para entender este proceso como difícil porque hace poco se me ocurrió los libros se me ocurrió un poco solo recorrer pero lo que siempre es una revolución la que estamos viviendo de 5 siglos yo no sabía cuánto más va a la la que se vea dónde nos va a llevar pero también es un momento todos también tuvieron banderas también tuvieron escopetazos también tuvieron batallas en el que podemos decir que hermanos cortez fue nuestro reino los conquistados fueron en la juda orgénica y el pueblo mesoamericano rebelde contra los mexicanos fue el pueblo en armas son la verdad pero hay que decirlo así pues no se lo primero que lo dice en realidad es tan muy eficaz que si está con mucho que la conquista en realidad fue una rebelión encabezada así por los conquistadores supongo que una rebelión indígena cobró los mexicanos pero luego ahorita más bien tratemos de ver una cosa esta cosa más amarilla tratando de ver en qué sentido la 1519 es que gran parte de aguas entre el periodo prehistánico y el periodo hispánico fue esta revolución tremenda con efectos muy grandes y esto nos implica retenzar el periodo prehispánico o sea ¿por qué la revolución fue así? ¿por qué la revolución la conquista es decir ¿por qué nos conquistaron y no nos conquistaron nosotros a ellos? si estamos tan orgullosos del pasado el hispánico ¿por qué no han llegado nosotros a los españoles y ganarnos nos subimos a sus barcos y nos fuimos a conquistar a mis nombres de Madrid San Pedro de Uruguay ¿por qué no? ¿por qué nos conquistaron ellos a nosotros y no a nosotros a ellos? ¿por qué quizás tuvo efectos tan fuertes tan trascendentales sobre nuestra vida? efectos ya lo mencioné muchos de ellos pero tal vez lo más importante es la revolución tecnológica ¿por qué? es que en cada experimento un palabra que no es que poco nuestra tecnología fue inferior porque si nosotros teníamos la cola nosotros teníamos las chinantas no teníamos la reina pero teníamos el otro no es cierto que no teníamos escritura que no teníamos sus órdenes y sus intereses siempre es como que queremos justificar y siempre son los 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 Cuando partamos del hecho de que nos conquistaron y no nos conquistamos, y esta conquista tiene efectos tremendos en nuestro enfoque, creo que aún ahora estamos viviendo. Y para entender esto, yo creo que lo que nos ayudó mucho fue nuestro gran maestro Guillermo Portilla, cuando se estaban preparando las celebraciones, después cambiaron esta palabra de otra mejor combinación del quinto centenario del encuentro de los mundos. Antes de preparar el quinto centenario, le descubrió el informe, le dijo, no, eso es tan alto, lo que vamos a hacer, o cómo no va a reflexionar juntos, es sobre el encuentro de los mundos, y ese es el concepto de los mundos, el que me parece muy importante. Tal vez la portilla destacaba mucho más, con su idea del encuentro de los mundos, es la idea de que por un lado es importante cómo los españoles, los europeos, veían en México prehispánico, y él, como ustedes saben, la portilla destacó la visión de los vecinos, cómo los indios veían en nosotros. Aquí el cuerpo de los mundos puede ver una cuestión de diferentes puntos de vista, de diferentes puntos de vista indígenas, de diferentes puntos de vista españoles, y cómo, y cómo se fueron allí fundiéndoles, planos internacionales. Pero el concepto que era ajeno a los historiadores, el concepto de el encuentro de los mundos, y la idea de los dos mundos, el nuevo mundo, América, no había México, no, es América, el viejo mundo, no es España, es Europa, es Europa, Asia, África, estas dos grandes partes del mundo, en el que, pues, están divididos en esa parte, en ese momento, en la humanidad. Los dos primeros que destacaron esta gran separación, este gran aislamiento de miles de años, entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Fue la vida humana de Octavio Paz. Y, por eso, nosotros, todos lo deben destacar. Ellos son los que yo recuerdo, los que más han influido, en la reflexión. Y, la verdad, la cosa así, pues esto ya nos permite, pues, tratar de ver por qué los diferentes, en el viejo mundo, en el nuevo mundo, a los pueblos, realmente, los elementos que contribuyeron a que el descubrimiento de la conquista en México, allá de sus resultados, lo que resultara, que ellos nos conquistaban, y que esa conquista ha llevado tantos efectos. Si no tenemos la idea de esa pregunta, ¿cuál es el marítimo que nos queda del otro lado? Nosotros éramos buenos, ellos eran malos, nos conquistamos porque somos malos, nos conquistamos porque somos del interior, del interior, no lo queremos aceptar, pero hay una inferioridad, hay un complejo de inferioridad que no podemos entender. Tenemos que entender qué fue lo que pasó allí. Este es un intento que aproximamos a un México prehispánico, a la América prehispánica, que nos permite psicoanalizar, romper ese complejo de inferioridad. ¿Qué pasó allí? Ahora bien por ti ya estamos destacando de manera muy correcta la importancia para México y para América de la existencia aquí de civilizaciones originales, o sea civilizaciones que tienen su origen aquí, que no son delineadas, que no son delineadas de ninguna otra civilización, por ejemplo, la civilización nueva, no es una civilización originales, no es porque tiene sus antecedentes en Mesopotamia, en Egipto. La de Mesopotamia, en Egipto, sí son civilizaciones originales, como lo siento también por supuesto la civilización mesoamericana y la civilización andina. Es de eso que creo que ya no queda ninguna duda hemos superado prácticamente los puntos de vista de ese momento, de que de alguna manera las civilizaciones de allí es un producto de un tipo de contacto. Bueno, eso está bien. Y este es un punto común del mundo del mundo. En varios mundos se generó la civilización. Y el punto interesante aquí es el problema temporal, el problema de los tiempos en los que se dio esto. Porque ¿cuándo comenzó la civilización mesoamericana? Pues, 3.000 antes de Cristo, ni siquiera 2.000 antes de Cristo a las Unidas. ¿Cuándo comenzó la civilización egipcia, la mesopotámica? 5.000, 6.000, 7.000 antes de Cristo. Ahí nos pasa de miles de años. ¿Por qué? Porque nosotros somos inferiores, no lo creen. Por ahí no me da una cosa. Pero, ese es preciso que uno de los puntos que hay que entender para captar y permitir la diferencia específica entre el nuevo mundo del mundo. Como en esta reflexión, la reflexión sobre México prehispánico es plenamente solidaria de una reflexión sobre la América prehispánica. No es una separación, entonces, no puede haber una separación entre otras reflexiones. Entonces, ¿qué es lo que explica este desfase de miles de años? Todas las manos un poco más para atrás. Ahora, lo que hablamos es una de esta gran revolución, la revolución neolítica, la nueva intención de la agricultura. Éstas en un gran inicio, sus iniciaciones sobre el huracán, pues se produjo más o menos entre 7.000 y 3.000. 7.000 cuando ya alcanzó el tamaño que nos conocemos. 3.000 años antes de Cristo, cuando ya la agricultura era el medio principal era el medio principal del sustento de mucha de la gente de Mesoamérica o de la mayoría de la gente de Mesoamérica sin dejarles ser cazadores, sin dejarles ser pescadores, pero la agricultura en el año 3.000, ya se puede decir, creen que era la, la, el, el modo de evolución del sustento de la mayoría de los países americanos. A partir de este momento sucedió esto en el día de un mundo, pues, mucho antes, 18.000, 1.000 antes de Cristo, ya la agricultura y la mayoría era el medio de sustento principal de la mayoría de los ciertos núcleos de los pueblos poblacionales importantes del viejo, o sea, la revolución agrícola sucedió en el viejo mundo miles de años antes del nuevo mundo. En consecuencia también, la revolución que implicó el nacimiento de la civilización, ¿qué quiere decir civilización? Campesinos que producen como una agricultura intensiva son capaces de sostener mediante el tributo a ciudades donde viven líderes, aristócratas, vialeros, sacerdotes, artistas, artesanos, es la civilización que produjo, como les digo también, militares después. Entonces, la causa de ese desfase de la civilización mesoamericana está en el desfase del inicio de la agricultura mesoamericana, ahora mismo, ¿por qué la agricultura en Mesoamerica y en América sucedió tanto después? Las cosas que vi, por supuesto, son totalmente aproximadas y questionables, pero no sabemos de qué estamos jugando de diferencias, ni siquiera de cintos, sino de miles de años. ¿Por qué esta es la por qué la agricultura comenzó en América miles de años después? ¿Qué es lo que se llama? Aquí también vamos a mostrar de por qué no podemos dar la primera lógica, sencilla, obviamente que no tiene nada que ver con estas cosas de la historiografía del siglo XVIII, el inferior de un turismo americano, el norteamericano, de claseia, de University of recommendations, todo a través de él y de él, de verdad, ahora mismo, porque en el siglo XVIII, desearía no la como encontraba que tú viví, que luchamos, los... los disgustados americanos y mexicanos, bueno, ya sabían que que no hay mala cosa. por no tener una cosa pues es muy sencilla ¿cuánto tiempo llevaban los seres humanos a habitar en el viejo mundo? cientos de miles de años cientos de miles de años de entregar un ambiente comiéndose las plantas o encabando con los animales de tal manera que llegó un ambiente cuando la balanza que entre los miles y miles de seres humanos contados con los recursos de los humanos cada vez menos de que la balanza está conectando con ellos pues llegó un momento que el costado también en la región de Europa se convirtió mucho más culpable que tratar tratando de seguir viviendo como cazadores y recueltos es un momento sencillo de la comunicación temporal de vida en el viejo mundo que han ido a la humanidad a buscar otros medios de alimentarse que no fue solamente nada que sería y la recolección y esto explica la temporal transición de la caza y de la recolección a la agricultura y a la ganadería y del viejo mundo ¿cuándo vienen los primeros habitantes a América? ya saben que los arqueólogos americanos americanos siempre quieren decir que hace mucho ¿no? ¿por qué? porque se gustan más de 100 porque encontraron huesos más viejos entonces dicen vamos casi 40.000 años casi 30.000 años ¿no? ahorita les discuto un poquito pero así yo no me fui en muchos lados yo pienso que fue relativamente reciente como hace 15.000 años 20.000 años 15.000 años pero creo que consiguió un estudio después se conoce a ser en este partido en realidad desde el partido comparado con los cientos de miles de años de vida humana o casi humana porque eran entre los 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 gestores comunes que vivían en un mundo que vivían cientos de miles de años con que apenas unos cuantos decenas de miles de años o de miles de años por acá pues ¿qué necesidad teníamos de agricultura? pues ahí estaban los animales ahí estaban las plantas ahí estaban los peces para siempre escales no fue necesaria la transición a la agricultura y esto explica el hecho tan sencillo de que la agricultura haya sufrido después en el viejo mundo en el viejo mundo que vivía el mundo y además que la transición a la agricultura haya sido tan larga como lo que vivía un matrimonio de 7000 a.C. a 3000 a.C. una larga transición de 3000 a.C. ¿por qué? porque pusieron ahí había gente que estaba cultivando plantas pero tampoco era tan aprenuente porque la cacería y la reproducción y la pesca seguían dando para mucho entonces esto es una cosa muy sensible muy explicable y esto ya nos explica el desfase de miles de años del nacimiento de la agricultura en el nuevo mundo respecto al viejo mundo y por lo tanto el desfase del nacimiento de la civilización del nuevo mundo respecto al viejo mundo hay otra cosa más necesitita de explicar les dije que más o menos iba a dar preguntas que otra cosa la revolución de la agricultura en el nuevo mundo fue el nacimiento de la agricultura y de la caña de la agricultura aquí no es la agricultura pero ¿dónde están los caballos? ¿dónde están las vacas? ¿dónde están los huevos? ¿dónde están las ovejas? ¿dónde están los chiles? no, 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 no han dado varias explicaciones ninguna únicamente satisfactuas casos climáticos tal vez pero sí un cambio climático con una médica porque no lo había también del viejo mundo tal vez que los que los cazadores de aquí tenemos unas puntas muy buenas para cazar pues sí pero con mucho lo contrario respecto a los cazadores de aquí eran los igual de o menos que los vendrános de allá tal vez con los acá esa es una significación hay otra significación posible pero quien sabe que los sanitarios del campo no estaban atendizionados para el mundo y de nosotros no nos han vestido de tanto que llegaron a los seres humanos y a los que se quedaron tranquilos llegaron a nosotros y tal a diez metros les acabábamos la flecha por la alianza y no y tal es una causa por la cual los cazadores americanos vivos rápidamente a los animales que les no son ser podidos ser domesticados esto tiene una consecuencia importante también una consecuencia tecnológica de que aquí la agricultura se dio prácticamente sin gran vida excepción famosa pues ya lo conocen ustedes y nos ponemos carnet con las llamas en los ángeles y aquí no somos cuantos bajadores no somos cuantos peores no pero el mundo obviamente grande entonces ya me entienden ustedes esta es la importancia de estos desfaces la agricultura comienza aquí miles de años después la gran agricultura comienza aquí perdón la civilización mesoamericana y latina también como no comienza miles de años después que el antiguo y esto produce un desfase tecnológico muy importante les inició muy brevemente los problemas otros problemas secundarios porque las enfermedades secundarios no es importantísimo pero secundario con el descaso fin de lo que contamos ahorita es porque las enfermedades infecciosas traídas desde el mundo a América fueron tan infecciosas a quien se provocaron una catástrofe poblacional superior al 90% y porque las enfermedades del nuevo mundo casi no tienen derechos en el libro no tenemos defensas contra ellas pero ¿por qué no tenían defensas contra las nuestras? yo tengo un tiempo que eso tuvo que ver porque muy cortas enfermedades pudieron pasar por la estrecha del médico en el libro cuando pasan las enfermedades de heridas de heridas calientes de heridas pasan puras enfermedades y de heridas de heridas con bandas sumamente dispersas eso también va a ser una importancia un factor importante a la hora que depende de otros juntos pero entonces gracias a este desfase pero entre el inicio de la agricultura acá y el inicio aquí y allá y el inicio de la civilización y aquí y allá y entendemos esta gran diferencia tecnológica que vale de una pues ya en el comienzo estamos contestando la pregunta digamos ¿por qué lo hemos contestado a nosotros? fácil y bueno de subir a ver una empresa tecnológica tan importante entre otros en los medios militares en el marítimo es margar acá etc que eso hay más o menos tanto una campaña pero dijimos otras cuestiones más y por otro lado también gracias a este desfase tecnológico podemos entender otras otras cuestiones como porque el descubrimiento de una conquista fue una esa gran revolución del suelo porque en primer lugar trajo una revolución tecnológica de incarno aves por evoluciones fue una revolución tecnológica tremenda y fue una revolución tecnológica que además si considero ustedes que no solamente nos llegó a partir de 1519 digamos a estos miles de años de diferencia tecnológica sino que precisamente el siglo 1926 1929 es el momento en el que Perú estaba iniciando una transición de enorme importancia la transición del federalismo al capitalismo y esta revolución como lo destacó muy plenamente más en el manifiesto del partido comunista es en la unidad de los cambios tecnológicos más acelerados de la historia de la humanidad y la historia de la humanidad se acelera de manera drástica y en términos tecnológicos a partir de 16 17 18 19 y todavía más de una revolución industrial 20 y 21 otra vez notable es que muchas veces pensamos que las cosas han sido iguales no las cosas no han sido iguales nunca habíamos estado en un momento de cambios tan fuertes desde el punto de la humanidad entonces este cambio también en Tocóneca por no heredar el patrimonio tecnológico de miles de la historia de la humanidad pero por otro lado heredar este cambio tecnológico que se estaba dando tan filtrado con uno de los comercios de nuestros órganos si usted lo quiere decir tan más es para un ales con dos ales tradicionales para decirlo de uno a la hora de apreciar este desfase tecnológico debido a la diferencia del momento en que se produjo la revolución agrícola y la transición al bar a la civilización en la mente en el viejo mundo y en el nuevo mundo es importante no caer en una visión meramente o a la de activista o a la de un de un de un como realmente las diferencias tecnológicas necesitan son cuestionables pero esto no implica una por supuesto no implica una diferencia sin cultural no implica una diferencia intelectual no implica una diferencia realmente tal vez la gente incluso es más inteligente cuando no tiene cuadernos y libros cómodos a lo largo la gente tal vez es más inteligente cuando tiene que recuperar su propia absoluta memoria como se mide la mínima de una civilización no solo con la tecnología quiere ser más felices nosotros con los sostenidos problemas o con la gente rural de la época los cazadores y corruptores no es ni una cosa ni otra o sea el hecho es que no se mide la cosa o sea no es un patrón ni un inferioridad civilizacional o cultural eso no es una diferencia tecnológica pero otro lado estoy diciendo que la tecnología es infelicible y que esto nos obliga a a tratar de aquí también usar el punto de vista del historial que si investigamos algo no sabemos qué es lo que vamos a encontrar si no podemos no avanzar de tener una acción un poco más clara sobre esas grandes diferencias eso no es justo lo que debemos de buscar y de encontrar entonces hay cantidad de otras preguntas tremendas complicadas difíciles del periodo prehispánico que tenemos que seguirnos planteando y una de ellas nos permite que se contestan también más fácilmente tomando en cuenta estos espacios temporales por ejemplo un granatísimo problema de los sacrificios humanos que siempre nos va a poner en incómodos en los mexicanos nosotros deseamos hablar que en este nacero de su exageración los traires destacan muchísimos sacrificios para justificar la conquista militar espiritual la américa considerando que éramos inferiores porque éramos sacrificadores y caminones pero el hecho es que el sacrificio humano y el globalismo o alimenticio habitual existían no solo en México sino toda América desde norte de América hasta sur América existían todas partes y lo que ocurrió también es que el sacrificio existió desde los tiempos matrimonios hasta el siglo XVI con viviendos españoles en un momento cuando los españoles realmente se comienzan a sentir alarmadísimos de presenciar los sacrificios humanos porque los sacrificios humanos ya no eran comunes existían la chingayara o negro pero no comunes en el mundo todo lo que cuando lleguen los españoles de América si les llama mucho la atención la práctica de los sacrificios humanos y de la antropofagia ahora bien ¿por qué? ¿por qué se llaman América con esa práctica en pleno siglo XVI? yo creo que tiene sencillamente que ver con este espacio de lo que estamos hablando sencillamente porque con este hablado si algo nos pasa de miles de años respecto al inicio de la agricultura y de la civilización obviamente que no hay prácticas que fueron llevadas a prácticas por toda la humanidad o sea el sacrificio humano o a antropofagios todo el mundo no fue en América en Europa en Asia en África no se fueron las específicas de América lo específico de América es que duraba tanto asociaciones y ahora no lo podemos pero mejor debido a este desfase de miles de años y por eso por sí hubo esta diferencia tan fuerte que llamó tanto la atención a los países y que tal vez sea un elemento que nos permita entender por qué los amén en Dios aceptaron con tanta facilidad tan rápido las imágenes de la religión cristiana claro nos vamos a decir ah no a nada nos está dando mucho necesitamos mucho además hasta la fecha es un millón de hermanos y hay lucheros y no sé cuánto no que la gente que va a impuesto así esas lucheras son comunes de toda la humanidad eso no nos debe extrañar pero en realidad no resistió mucho la noticia espiritual de la América fue más rápida de la noticia espiritual de Francia de Nueva yo creo que eso no hay que ver con esta práctica de los sacrificios que francamente de Nueva nos paró no es para decirlo menos para nuestros antepasados prehispánicos y que aceptaron gustosos una práctica religión católica donde no existía eso sin creer ser por supuesto los cristianos son los altos pues ellos también tenían cremas feroces luego se han mostrado de la historia de la humanidad pero me refiero una práctica específica de los sacrificios y de la antropofasia que hoy ya tenemos algunos otros elementos para entender la roma no se entiende suficiente pero pienso que es una práctica que todo hay que reflexionar con más cuidado hace poco se presentó un libro muy importante yo creo que las síntesis más importantes sobre la política en el México cristánico que es el libro de Enrique Nervascano los ejemplos del poder en Mesoamérica es un libro muy importante pero lo encuentro yo que la práctica del sacrificio no juega un papel suficientemente importante en la explicación del funcionamiento del poder político en el México cristánico yo pienso ¿por qué este elemento ¿por qué no no se nos hablaba a terrorizadores de efecto terrorista de las prácticas del sacrificio humano y de por su duda fundamental para el ejercicio del poder en el México cristánico hay un libro que no acompaña con la visión de los fruturistas que dicen que que era sacrificado que la gente no importaba que quería ser nosotros para nada ¿no? obviamente que cuando aquí hay gente hasta esta reacción también que ha provocado una película de carito ¿no? que sin duda tiene sus defectos pero que nos lo hace como esos perdón como dice transe que dice muy la de nosotros estos pinches grimpos se atreven a lo largo de nosotros que tenemos una civilización tan peribuñita como la de su americana este fundamentalista Dickson que muere todas las cosas vengan de los misterios de los marcas el carretal y todo eso y solamente destaca el sacrificio bueno yo creo que cuando van a sacrificar al mundo eso es más o menos lo que sentía y a ver no me va a convencer en el mundo de los turistas de que él no sabe sacrificar eso es un poco de ideología pues ha sido en México principales porque todos los conocían y llegaban a estudiar el mundo del siglo XX y no sabían que pero bueno pues ha sido más el mundo había gente que pensaban que los judíos los homosexuales y los comunistas eran humanos y por lo tanto había que exterminar los policiales pero no estamos hablando de lo mismo respecto a la práctica del sacrificio pero se entendió que era otra cosa fea por cierto en su primario parte reservada a los tíricos de las chicas sacrificadas a las carretas se sacrificaban a la gente de señores y de lúdicos en ese sentido de castigo pero también existía la cual de carretas cuando era necesario sacrificar a gente o sobre todo cuando la una de más al forzada se entregara a sus bebés para ser sacrificados nada menos que en nuestro antropólogos antropólogos yo lo comparto el relativismo de los antropólogos y sí tengo la impresión que este sacrificio podría tener un papel muy muy importante en el funcionamiento del Estado prehispánico me marcó mucho las excepciones de Octavio Paz otra vez pero también del González tores de las heredones en el México prehispánico me imagino en distancia de la forma piramidal allá arriba los sacerdotes aquí abajo el pueblo presenciando aquello y que cuáles son los elementos de muchas de estas fiestas bailar rojas ayúdos quitarse sangre mientras en las minas rojas presenciar sacrificios humanos con sangre que roja ¿cuántas veces han visto usted saliendo y se ve a veras cuando vieron y no se acuerdan todavía ellos lo venían muy frecuentemente y había los sacerdotes disfrazados de dioses escenificando representaciones como que teatrales de las historias de los dioses y nosotros aquí abajo presenciando aquello con el ayuno las ruedas bailando horas y horas cuando viste Cristo se nos metían las historias de los dioses nos se nos metieron en la cabeza y entonces ya gracias a esto los sacerdotes y los líderes nos podían decir oye pues vamos a construir este final dinero vamos a hacer la guerra y nosotros como hormiguitas y aquí es importante no les dije a veces la historia implica que la armada después de que la armada con demasiados ustedes pero si esto implica una integración del individuo a las formaciones estatales y colectivas mayor implica si un grado menor de individualidad del ser humano obtenida de nueva medida gracias a estos sacrificios a estas ceremonias sacrificiales que si no existieron desde el pasado hasta el otro pero creo que se fue intensificando que curioso es una esquema como que he conocido que entre más nos venimos civilizando más nos venimos poniendo barbaos tal vez es lo que nos está pasando ahorita entre más avanzamos hacia la civilización mexica más se fue intensificando esa práctica terrorista del sacrificio humano ahora descubrimos que también el periodo clásico de los griegos de mesomérica o sea los malas pero también existía el sacrificio humano pero realmente no tanto una fila de mexica mucho más intenso donde lo implicó también lo descubrió claramente Miguel de portilla en los jacobos primero mexicanos nos dan los equipos que vienen a través de sus crónicas y cantales con los escólogos y el corte y los de suma de planta cabal tuvieron que reformular el historia de México para destacar esto de los dioses que necesitan sangre y demás para vivir, una reestructuración misma de la historia. En fin, hay muchas otras cuestiones que requieren usarse con mucho cuidado respecto a México que es hispánico. Hay muchas otras preguntas que nos debemos de hacer, pero prefiero dejar la cosa aquí y para abrir lo posible la matemática de la discusión con ustedes, con mis apreciados colegas con los cuales tengo un honor a partir de antes. Muchas gracias. Bueno, bueno, pues este viaje de siglos en los Estados Unidos, sobre todo, es una de las seguidas, en los anteriores, en los que no lo hemos expresado, es lo que habló de un momento de las organizaciones prístinas que se trabajó mucho en el momento de la sociedad, sobre la actitud de la ley, en las discusiones, en las postulaciones, en la televisión, insisto, como dijo el gobierno, es un gran tentáculo que tenía a los jóvenes, pero coincidieron que nunca, después, en los residencias, en los años, en los momentos, es un gran tentáculo de la institución, en México, es un gran tentáculo que ya se está haciendo ahora. Este es este conjunto de problemas, de nuevas ideas, de nuevas ideas, de nuevas ideas, de nuevas ideas, pues aquí está, para ustedes, los jóvenes, los historiadores, nuestros amantes, este es un sistema, para que nos piense, porque realmente, como una ocasión, en nuestro nuevo, en un raro, pero ya llegamos a un raro, no solo en nuestro raro, o sea, en nuestro raro, o sea, en nuestro raro, o sea, en el fin, o sea, en el fin, o sea, en el que pasa es que las generaciones, como una historia, como una historia historia, que no me desinteressen, del otro, qué, así, minded, qué, así, que la historia, la cultura creo, que, cuando una unfaira, baja, pero que no existe, o que si existe, existe, de ahí habría, para ahora. Entonces, Entonces lo que nos han enseñado en el libro es que hay elementos que hay que tratar que el que nos ha gustado, que está sucediendo en el futuro, que es nuestro sitio de vernos en el futuro. Entonces tenemos que ver con los nuevos, los nuevos nuevos, y se recorrer con la nueva información, que se ha generado en el mundo. Por lo tanto, nosotros en ese 70 años no hay acceso a ellos, ahora los 60 pesos pueden presentan unas elecciones, no apuntarnos de la ciudad por el menos 60 pesos, sundial y siempre hay un pronunciado de los que nos damos con el otra lado. En ese aparte se ha ido sin que solamente las partes más ricas se cubrieron a por el cancelled de productos de clase son los amantes, que lo podían hacer con un tanque de guía, la idea es la verdad, con la que tienen que sentir la guanta, fe y mi hermosa y protege, lo que es lo que es la salud sobre nuestra y nuestra vida. Pero hoy tenemos mucho tiempo para las preguntas, porque hay un día y mis alumnos que quieran nos acompañan, por favor, porque este es el fin de otra temporada de experiencias históricas que terminan en el día de hoy. Así que, pues, con un poquito de presura, por favor, algunas preguntas que quieran hacer, que nos acompañan en el día de hoy, desde la historia, por decirlo en el día de hoy, en este viaje de historia tan interesante y todo específico, así que, por favor, son franceses, de... de... pues, por hacer, comentamos, ¿no? Sí. Bueno, al principio, lo que hemos dicho, pues, es de... bueno, al principio, bueno, mencionía esta cuestión de los indígenas, ¿no? De cómo la nación, bueno, en los regiones de la nación, quisieron como que adoptaran otras cuestiones indígenas, que tienen la bandera, lo que decía, ¿no? De una alegría con un serpiente. Pero si lo vemos, en la historia, los indígenas siempre han sido contra los indígenas, ¿no? A mí lo vemos, en el momento en el que graban, salió en la organización de los indígenas. Entonces, ¿qué pasó con los indígenas? ¿Por qué? En el nacimiento de México, se le dio la alegría, ¿no? En el nacimiento de México, se le dio la parte, y por esta cuestión, me quedó, lo decía en la conferencia pasada, de que, a ver, hay como que una cosa chistosa, ¿no? De ver hacia atrás de los indígenas, como los mexicas, o los oñecas, como que, oye, pero si vemos los indígenas, oye, mi eso, como que relegados, es como que la parte mera de la nación. Entonces, ¿qué pasó con estos indígenas? ¿Por qué se relegaron, no sé si ellos mismos, o la misma sociedad mexicana, no los hizo acercar como tal? Pues sí, totalmente. O sea, los deabotados en la independencia, fueron hijos. O sea, ahora los deabotados y morelos, y ya no tuvieron nada que ver, y sin embargo el Estado, que surgieron, tomaban a los indígenas como parte de su ideología, al mismo tiempo que los estaban obligando a la práctica, y ahora la realidad que comenzó a partir de un año, ustedes decidieron, los indígenas, ustedes ya no son niños, ustedes ya no son niños, ustedes ya no tienen derecho a sus antepetros o pueblos, como con su autogobierno indígena ahora sus pueblos, cualquiera puede entrar a ellos y ustedes van a ser ciudadanos orgullosamente propietarios de sus tierras que llegamos a los mexicanos colegiosos a comprárselas por 5 pesos o sea, al mismo tiempo que se en la que se agradece al indio hispánico a los indios de la verdad se les nega colegiosos, se necesitan sus órganos de gobierno colegiosos de sus pueblos que son así para su autodefrencia por eso su señor es simple, si no hay una risca que no hay una que se diga que sea reina que se diga una buena idealización en México, los indios dijeron ¿qué? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿mexicanos? ¿no queremos ser un Dios? ¿queremos tener nuestros agrupulosos nuestros pueblos nuestros a defender nuestras tradiciones nuestras tierras nuestro orden? por eso también en la producción mexicana que implicó nuevamente una alta participación indígena en una diapoleta práctica de los indios zapatos y de los indios que no eran normalmente indios pero se expresó en la producción mexicana este anillo indígena va a ser en el pasado el mal denominado Egipto de la población escogida durante los pueblos porque Pedro expresa esta desdeseo de los indios que nos debe regresar a la corporación como no sabe para la comunidad que tiene gracias a su comunicación y a la corporación como se pueden defender a sí mismos mejor de todas estas invasiones de los pueblos 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 incluso más que uno es de los pueblos de los pueblos y colonial que se mató de los pueblos de los pueblos de los pueblos negado por los mexicanos y que con la revolución mexicana se quiso reivindicar pero pésimo porque se les dieron los vecinos vínimos muchos los pueblos donde más o menos sirvieron para mantener a los campesinos y a los indios a los muertos de la ley pero al menos con el ejército de los pueblos de la reserva o a la suelga de la obra con los gobiernos neoliberales que se mencionó Javier los da hasta el campo o la y el tratado de ver con el y el mercado de los más malditos y en otros países pues este campo se dice que está expulsando esta gente que ya no tiene para nada que tiene o sea que ahora siguen los indios a los indios y a los mestizos campesinos y a los chéreos se están quedando ya sin una base de sustento eso es una prioridad económica y por lo que tal tremenda para ellos y para todo México y claro si vivimos orgullosos de nuestras grandes y todo eso con eso yo estoy realmente de acuerdo en esta introducción que dice que los historias como Bajo de la Maza Abelín Florescano descubrieron como el al hacer el nacionalismo mexicano de los criollos guadampanos del siglo XVII fueron esos grandes rescatadores del México cristiano como mexica pero grandes despreciadores de los indios vivos allí nació esta actitud que si yo me siento del siglo y si yo me siento del siglo XX más o menos lograron despertarlos durante un rato los neos zapatistas pero sin que México no debe desolver el pueblo otra vez quedó una cosa de material en los mismos que hay unos patéticos acuérdense cuando los zapatistas entraron en la cámara de diputados todos hablaban de un hombre nada de algo no quiso hablar hasta los zapatistas hablaban amigo niño yo he oído mi palabra ahora voy a estar pensando que niña que niña que niña que niña que niña pero de hecho es que no es un sociosicilloso de lo mismo o sea nosotros pobrecitos indios nos han robado durante cintos ahora vemos lo que nos da o sea hospitales escuelas con virus etc entonces otra vez el problema está en nosotros los pobrecitos muertos frente a la civilización humana que nos robó entonces no hay dos de una cuestión de restitución contra el problema de la humanidad más allá incluso el problema de la autonomía de los pueblos indios tiene una connotación correcta pero no tiene la connotación de realmente buscarles dar a los indios los medios económicos y tecnológicos para entregarse productivamente a una sociedad altamente tecnologizada sin dejar de ser indios eso es el miedo de hoy no 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 a través de una actitud meramente reivindicativa de que queremos la autonomía de los pueblos indios que nadie sabe exactamente lo que es y de que debemos tener una especie de con ellos como si fueran piezas de museos a las que hay que cuidar restaurar limpiar desinformar creo que la cosa tiene que buscar debemos de buscar una alternativa a los pueblos indios que no hay una señal de esta actitud considerativa que a veces siento que prevalece en la sociedad mexicana en los políticos en los antropólogos que a todo el mundo se cambian porque pues que se son torneos pueblos indios si son las hernias ahora la autonomía de las hernias indias no existió un 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 país bárico la gente no se sentía biseca ni zapoteca ni nada la gente se sentía perteneciente a un señorío pero no también un idiético entonces si la autonomía quiero decir autonomía de una organización política no ética estoy totalmente a favor y hay que resolverla no solo políticamente sino también económicamente si la autonomía quiere decir autonomía técnica esa es una dimensión de los antropólogos del siglo XX que está haciendo yo creo que son muchos perjuicios y que lamentablemente los políticos de todos los partidos ven y que discuten la humanidad de entender o lamentablemente términos sólo antipolíticos no tenemos de entender un problema de armadero como el que se plantea pues creo que tenemos que entrar aquí en este grupo del mundo que nos asistió en la de las palabras a los amigos y pues están obviamente equipados un parámetro que podíais despedir a los discípulos que yo tengo en la región quizás no se va a tratar de ver en su casa en el libro o hacer tantísimas preguntas que nos ha dejado antes y por eso se trata el mundo en el futuro de México está en que no hablo de su necesidad de la afirmación o sea los amigos son más grandes que la afirmación de los estudiantes y eso es el buen estudiador es una doble de imaginación y de que se quitan las puentes en los razonamientos de imaginación porque todos son pocas puentes que si no respondimos esa facultad pues no tenemos con nada significa imaginación hacia la verdad convertimos a verdades bueno pues se va a la 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 se dice presidente pues estaba por el que se recuerdo a que efectivamente aquí en las opciones en la cabeza que no quisiera sacar de esto es pero permítanme a usar su paciencia solo para dos obligados un padre de diez son no de la actitud primero que nos ha hecho a favor darle una muy buena culminación a nuestro sitio pero también creo que todos ustedes porque son jóvenes y siempre de verdad que vengan los jóvenes a los que no justamente prestigial en nuestra región pero somos una institución integrada para que por hijos nos hemos dedicado en muchos casos más años en los que ustedes tienen de vida a pensar nuestros temas de tratar de plasmarlos en una obra original que aporte a la investigación pero sobre todo a la reflexión y el social lo que siempre creo que hay jóvenes y siempre hay la tentación de hacerles una un del software el primero es que si el objetivo es justamente albergar este pensamiento antropológico este pensamiento sociológico que a veces parece hacer las instancias que administran la educación superior en la sociedad sociológica tienden a a a desplazar tienden a minimizar lo que pensamos quienes aquí trabajamos no siempre producen patentes no siempre merecen el esfuerzo de las bases gubernamentales a veces a quienes incluso nos dicen científicos humanos porque no tenemos una diversidad o al menos la adaptabilidad que no encuentran a otros poderes que se dedican a investigaciones que requieren infraestructuras tecnológicas las bases de datos laborales que no usamos porque lo que sí usamos muy bien es nuestra enorme capacidad de material y de imaginar para hacer lo que es con ellos entonces ven a la religión siempre como es evaluar unos preciados de que así sea trabajamos porque sí es un evaluado para el estudio para menos en nuestra región de las ciencias histórico geopolíticas de la sociología de los estudios de los académicos pero capaz y con esto concluo siento un deber normal hacerlo en estos días en donde como bien ya lo han dicho ya empezamos a sentir la ausencia de Carlos Monseváis que nos hace falta y nos seguir haciendo falta como fue lo que han en los días y finalmente en su amor se ha dicho que fue un modo de nuestra cultura resultó de gran generosidad para compartirlo y no debe pensar que realmente ese es un modelo pensado libre aunque nosotros debemos siempre voltear como referencialidad no 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 que me interesaba la solemnidad de los puertos académicos ni siquiera los típicos de las dignidades a los ciudadanos académicos no 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 compartir y creo que el fiel y con muchos de ustedes que se está formando para lo tienen esa visión de vivir pensamos pensamos y pensamos en esta continuidad que habla de los otros tradiciones y su propiedad en el territorio es pensar en nuestras diversidades y en eso entendemos porque es también necesario vivir en tolerancia y en confesión y por eso aprovecho este espacio de una educación a nosotros más lúcidos más comprometidos en el territorio porque no si nos nos parece que nos dejamos a esto normalmente debemos pensar en temas académicos que se lea la diversidad a la sistematicidad metodica pero también tenemos que asumir compromisos con nuestros negocios que espero que ustedes jóvenes estén de buena en asumir esa pensión a poder ser a ser libres y a compartir esa libertad que finalmente hará a los muchos jóvenes aunque en meses años les estamos en destino de muchos de ustedes que no tenemos nuestra vocación de romper hombres libres pensantes políticos y que de la Hay una tradición cultural que a veces es un tema con ustedes que a veces indica que existió una enorme tradición cultural de México, de los estudiantes, de México, de las dos semanas, de la Comunicidad Nacional, de los dos gobiernos, cuando ya los hubo, yo he tenido una... La inteligencia de los padres de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos en la el pasado año pero lo que yo creo es que aprovechemos esta productividad a los técnicos y la seguimos practicando como necesito personal y simbólicar el bien de ser y terminamos de hacer los animales más o muy bien, son muy interesantes si ustedes se comunican a hacerlo instituciones como esta vivirán con mucho tiempo más muchas gracias a todos y como los favoritos gracias gracias